el sureste de méxico nos sorprende cada día por la riqueza cultural y ancestral que están encontrando los arqueólogos a su paso del tren maya cientos de arqueólogos están llegando a la zona para salvaguardar el tesoro de los mayas que están bajo tierra grandes centros ceremoniales son descubiertos y se trabajan en ellos para que estén a la vista de todo el público diego prieto director del instituto nacional de antropología e historia de méxico dio a conocer que se dará impulso a la zona arqueológica de moral reforma y las cascadas de reforma como un destino turístico del tren maya durante su participación en la conferencia matutina de la presidencia de la república el director general del instituto nacional de antropología e historia de méxico diego prieto hernández explicó que a través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa que impulse el proyecto del tren maya ya se interviene un importante sitio en tabasco diego prieto anunció que ampliará a 80 hectáreas el área de visita de la zona arqueológica moral reforma del municipio de balancán además detalló que moral reforma tuvo su esplendor hacia los siglos 7 y 8 hace aproximadamente 1300 años y que actualmente representa un enorme potencial para la investigación y el disfrute del público en general apuntó que se trata de una antigua ciudad maya e importante centro comercial que vinculaba a la región de los petenes al sur de la península de yucatán y al poniente de la selva guatebalteca con la región costera del golfo de méxico manteniendo una estrecha relación con los señoríos de palenque y calakmul estas impresionantes zonas arqueológicas que aún están bajo tierra serán descubiertas para que sean visitadas por miles de turistas nacionales y extranjeros las obras del tren maya tziminkac avanzan y junto con ellas las investigaciones relacionadas con el salvamento arqueológico que nos aporta infinidad de bienes culturales e información de enorme valor para el conocimiento del mundo maya así como los trabajos propios del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa en el tramo 1 que va de palenque chiapas a escárcega campeche pasando por el estado de tabasco continuamos avanzando para lograr las metas en lo que se refiere a la recuperación y análisis de los materiales y la información arqueológica así como la intervención para el estudio y mejoramiento de tres importantes zonas palenque chiapas el tigre campeche y moral reforma en tabasco nos referiremos ahora a las acciones que estamos llevando a cabo en esta zona moral reforma ubicada en el municipio de balancán que tiene un enorme potencial para la investigación la visita y el disfrute del público en general se trata de una antigua ciudad maya importante centro comercial que vinculaba la región de los petenes al sur de la península de yucatán y al poniente de la selva guatemalteca con la región costera del golfo de méxico manteniendo una estrecha relación con los señoríos de palenque y calakmul y que tuvo su esplendor entre los siglos séptimo y octavo de nuestra era hace aproximadamente mil trescientos años con el proyecto tren maya esta zona poco visitada hasta el momento se conectará con este sistema de transporte y gracias al promesa se podrá ampliar el circuito de visita con la liberación de estructuras que hasta ahora permanecen cubiertas por la maleza lo que permitirá una mejor comprensión apreciación y disfrute de este sitio arqueológico cuyo perímetro habrá de incrementarse a 80 hectáreas que permanecerán como reserva de investigación y cuidado de sus monumentos arqueológicos este impresionante centro comercial de los antiguos mayas formado por experimentados navegantes podrá visitarse desde la estación el triunfo ya en construcción lugar en el que confluyen el asentamiento prehispánico y la reserva ecológica cascadas de reforma en la intersección entre tabasco y campeche derivado de las acciones de investigación y conservación arqueológica iniciadas en moral reforma se han hallado diversas piezas arqueológicas de gran relevancia para la investigación por otra parte en los trabajos realizados en tenosique y boca del cerro sitios hasta ahora poco estudiados hemos llevado a cabo labores de prospección arqueológica con tecnología de escaneo láser de alta precisión se han llevado a cabo análisis de los materiales de la región en los laboratorios de cerámica y bioarqueología información que aportará importantes datos para definir los periodos de ocupación épocas de esplendor y un mayor entendimiento de la dinámica sociopolítica de esta región hemos localizado en el área diversos enterramientos humanos tanto adultos como infantiles masculinos y femeninos cráneos con deformación intencional incrustaciones dentales platos de cerámica y diversos objetos que nos hablan de las costumbres funerarias y rituales de los antiguos mayas que les dieron significado de esta manera continuamos con la decidida misión de propiciar la conservación la investigación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico que se ha logrado develar con el proyecto del Tren Maya a fin de engrandecerlo y transmitirlo a las nuevas generaciones para que fortalecidas con el orgullo de esta memoria puedan avanzar en la construcción de un mejor país incluyente y justo seguido пят karma electric Gracias por ver el video.